Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. La pura, 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 que la dura más arriba porque tú te ves bien la dura, más cantita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brillo mi pierda, dura, sí, pero a ti me loco me quedé, dura, yo te doy un 20 de 10, dura, 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 yo en la música, en la máquina de baile, si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caíbe, ese perfume se siente en el aire, un poco más en tina, tú me traes los buenos aires. La poderosa, media catalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, Si fuera un delito, eso de que...